Es una mujer que acudió a la emergencia del hospital Weiss. 74 años, ya hipertensa, 20 años, tratada con alapril, una tableta dos veces al día y aspirina, 100 miligramos por día. No había tenido ningún evento previamente. Y acudió a emergencia porque tuvo debilidad en brazo derecho que duró menos de 6 horas, pero igual fue a la emergencia. En ese momento la encontraron de 140 con 70, una frecuencia cardíaca en 88, pero fue detectada que era irregular. La detectaron y se evidenciaba que era irregular. Los latidos eran irregulares. Según cosas, respiratoria y saturación eran normales, era antes del COVID. Y el examen neurológico, cuando llegó a la emergencia, ya era normal. Bueno, entonces, lo clásico, ¿no? Estamos hablando de 2014, aunque hasta ahorita siguen haciendo esa conducta, no debería hacerse, que le pusieron catopril su lenguaje y le dijeron de alta. Aunque ya no tenía ninguna molestia. ¿Por qué sospechar que este paciente puede tener arritmia cardíaca? Que es lo que dice acá, ¿no? Él tiene un pulso irregular, tiene una frecuencia cardíaca regular. Eso, lo primero que debemos pensar es que tiene arritmia. Pero una arritmia da efectivamente, puede dar, perdón, palpitaciones. En algún caso, cuando la arritmia va más allá de 120 o 130, puede generar falta de aire. En este caso, en primer lugar no produce falta de aire y en segundo lugar no tiene taquicardia, ¿no? Tiene 88. Ahora, quizá este es un tema, quizá no vean muy frecuentemente, pero esta es una complicación, porque puede ocurrir en todo paciente hipertenso. O en todo paciente que tiene hipertensión arterial, tiene una posibilidad de tener no solo infarto, que creo que la mayoría sabe o sospecha, ¿no?, que puede tener cuando tiene un dolor torácico, ¿no? Pero muy poco se busca o muy poco se sospecha cuando un paciente puede tener un infarto cerebral. Entonces, ¿por qué una persona no puede mover su brazo? No es porque durmió mal. Eso puede, eso ya es cierto, ¿no? Yo alguna vez también, una guardia, pudo haber dormido doblado y sí, me acuerdo haber tenido el brazo casi muerto, que no podía ni moverlo, ¿no? Pero eso pasa en segundos, máximo un minuto. No dura horas. Si alguien tiene debilidad en cualquier parte del cuerpo, sobre todo de una manera unilateral, uno tiene que sospechar que tiene un infarto cerebral. Y eso es una emergencia porque puede avanzar y producir emplegia, puede producir muchas complicaciones y no revertir si no se detecta y no se trata. Y un factor de riesgo para tener infarto cerebral no solamente es tener presión arterial, sino es tener arritmia cardíaca. La más frecuente es fibrilación auricular. Por eso es que, bueno, no estoy saliendo poco del tema, pero de hecho que deben haber tenido algún paciente, alguna de ustedes, sobre todo las que tienen más tiempo de programa, que toman o warfarina o pradaxa o divoxina o visoprolor porque tienen fibrilación auricular. ¿Y por qué toman anticoagulantes? Justo para prevenir esto. Porque en la arritmia el corazón no late, no late irregular. Y en un latido irregular la sangre se acumula y puede predisponer a formar coágulos. Por eso es muy importante detectar que tenga o no tenga arritmia cardíaca, porque si se detecta en ese momento, es mandatorio que se anticoagule. El paciente con fibrilación auricular tiene que anticoagularse para prevenir lo que le estamos diciendo, que tenga un infarto cerebral. Ahora, ¿se puede sospechar si usted le pregunta si ha tenido falta de aire antes, si ha tenido palpitaciones antes? Sí, pero acá ya detectaron simplemente tomando el pulso, simplemente contando la frecuencia cardíaca. Obviamente eso se confirma con un electrocardiograma, pero eso debe hacerse, ¿no? A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, ya no les voy a preguntar, de calcular riesgo cardiovascular con el SCORE. Bueno, entonces, esta paciente ya está arriba. Solo por edad ya se dan cuenta que tiene un color rojo. Entonces, con los valores tiene, vamos a ponerlo a la mitad, ¿no? No sabemos el valor de colesterol, pero vamos a si tuviera 4, vamos a si tuviera 5, 6 o 7, está entre 8 y 10, ¿no? Por lo menos es un riesgo alto. Y lo que les decía, ¿no? Bueno, a partir de los 70 años casi no hay riesgo moderado. ¿Y qué significa esto? Lo cierto es que en ese momento su probabilidad de morirse, su probabilidad de tener un infarto al corazón, su probabilidad de tener un infarto al cerebro es 9 a 10%. Eso no es bajo. Obviamente peor es tener 12, 15, 20, 30, 45, ¿no? Pero 10% es alto. La mente, el objetivo debe ser esto, acá. Ahora, es cierto que un paciente solo por edad va a tener a lo mucho que podamos llegar a ese 7%, por lo menos llevarlo acá, ¿no? Va a tener un colesterol lo más bajo posible y una presión lo más bajo posible. Acá también, ¿no? Volvemos a repasar, ¿no? Estas categorías de riesgo. Tiene 9 a 10%, está acá, ¿no? Riesgo alto. Entonces, esto es abril, ¿no? Abril 2014. Esta misma paciente regresa a la emergencia con su mismo tratamiento en la mañana, a las 10 de la mañana, con un tiempo de enfermedad de dos horas. Y ahora sí, acá, refiere palpitaciones, presenta desviación de la cara, del lado izquierdo, y refiere disminución ya de fuerza, perdón, del brazo izquierdo. Se le encuentra una presión de 180-90, ya tenía un pulso en 120, regular, igual, una frecuencia respiratoria un poco más alta, saturación 94. Y ya cuando llegó, dos horas después, ya no solamente tenía compromiso del brazo, ya tenía compromiso del miembro inferior izquierdo, ya no hablaba. ¿Vis que es un signo neurológico que relaciona con la hemiplegia, ¿no? Con un problema neurológico. Afasia significa que no hablaba, ¿no? No hablaba ni entendía, no podía hablar. ¿Qué ha tenido la paciente? La misma paciente que fue vista en emergencia hace un mes, ahora que ha tenido, ha tenido un ACV, ¿no? Y consecuencia de que, ojo, ¿no? En un ACV la presión se eleva, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de reacción. Como hay una parte que se tapa, la circulación se obstruye, con la presión habitual que tenía, no va a llegar sangre a esa parte isquémica. Entonces, el organismo detecta eso y aumenta la presión. ¿Para qué? Para que haya más irrigación a esa parte isquémica y no se muera al final, ¿no? Pero ahí también, acá no es que le debo dar captopril, ojo, porque si yo le doy captopril, ¿qué va a pasar? La presión va a bajar, efectivamente, pero esa parte isquémica ya no le va a llegar sangre y se va a morir más todavía. Este es el escenario. Una paciente que fue vista hace un mes, que dejaron pasar por alto con arritmia cardíaca y que ha tenido un evento cardiovascular. No a los 10 años, al mes, nada más, de haberlo detectado. Y ahí va el tema de la pregunta que me hicieron hace un rato. ¿Tiene que ver necesariamente que yo calcule un nuevo cardiovascular bajo, para ustedes, de 10, de 20? Esto puede ocurrir en cualquier momento de los 10 años. Y tampoco tiene que ver acá que tenga 20 años de enfermedad. O sea, probablemente haya tenido más tiempo de hipertensión arterial, solo que no se le detectó antes, ¿no? Porque, normalmente, repito, esta enfermedad es asintomática. O sea, la hipertensión arterial es asintomática. Este es el EKG, el electrocardiograma, que le hicieron a las 10 de la mañana, al poco tiempo que llegó, y acá se ven los latidos irregulares, ¿no? Efectivamente, se comprueba que tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, más de 120. Hicieron una ecocardiografía, en la cual lo que les decía, ¿no? Tenía ya hipertrofia ventrículo izquierdo, leve en este caso. Si bien la motilidad es normal, se confirma, pues, que tiene fibrilación auricular, ¿no? Una fracción de inyección adecuada y una isovesa valvular, tricuspide. Bueno, ya se lo hospitalizó, se le tomó creatinina, 1.28. Salió una tasa de filtros de hormonal en 32. Un colesterol total, pero, ojo, acá ya le habían iniciado torbastatina, porque llegó, obviamente, por un ACV, ¿no? Y iniciaron prontamente la torbastatina de 40 miligramos. El EDL bajó al toque 93, ¿no? Dos días, no más bajó, ¿no? A 93, pero está lejos del objetivo, que es menos de 70 en estos casos. Pero igual, ya vuelvo a repetir, ¿no? Lo que dijimos hace un rato, las estatinas, su efecto se ve a un año, a cinco años. Entonces, ¿cómo prevenir esto? Sí se puede prevenir. ¿Cómo? Preguntando cosas, ¿no? Espera que el médico, y créame que la mayoría de médicos no lo van a hacer. Ya se los dije por qué, y ustedes quizá también sepan por qué, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? ¿Cómo un checklist diría que yo que lo puedan tener? Está en la guía, ¿no? Y esto de lo sacado es un print, ¿no? Lo pueden colocar como un checklist, ¿no? Un señor ha tenido dolor de cabeza, vértigo, desmareos, se ha desmayado, tiene alteración en la vista. O sea, AIT significa lo que tuvo la paciente, que es un ataque isquémico transitorio, que significa que tuvo síntomas de un infarto cerebral, pero por suerte de ella, la invirtió solo. Pero eso es suerte. Acá, en una clínica, en un hospital de tercer nivel, siquiera cualquier médico en general tiene que descartar, ¿no? O detectar un paciente que está lejos de tener un infarto cerebral, ¿no? Entonces, eso es un AIT. Un ataque isquémico transitorio. Un síntoma de ACV que revierten solos. Pero no debería esperarse eso. Si el paciente tiene en algún momento alguna debilidad muscular o alguna deficiencia en la sintomatología, un adormecimiento solo, solamente, ¿no? ICT significa ACV, revascularización carotida, eso no se saca, ¿no? O que alguien tenga una placa en la carotida y se la quiten, ¿no? Deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Además de Alzheimer, perdón, de demencia, es infartos múltiples. En el corazón creo que sí hay, la mayoría pregunta o lo torácico, o sabe, ¿no? Los mismos pacientes. Pero también hay que preguntar, ¿no? O examinar si tiene falta de aire y de edemas, si ha tenido antecedentes de infarto o no. También, igual, acá no es muy frecuente que a alguien le pongan stent. Si se ha desmayado nuevamente, lo que decíamos, si tiene palpitaciones, si tiene arritmias, si tiene relación auricular o insuficiencia cardíaca. Que se puede sospechar simplemente con falta de aire, disnia o edemas. Si hay alteración renal, se maturía, orinas en la noche, momento de la sed. Y esto también es algo que no se pregunta, ¿no? Y que indica enfermedad arterial periférica, que son las extremidades frías. La ubicación intermitente significa que cuando un paciente camina, presenta calambres en las pantorrillas muy dolorosas. Que indica que así como un infarto se genera o una angina se genera cuando uno hace esfuerzo o camina. Y luego cuando para, el dolor a veces calma. En este caso, eso significa la ubicación intermitente. Que tiene calambres o dolor en las pantorrillas por falta de irrigación. Y luego cuando para, pasa ese dolor, ¿no? Ver en qué distancia puede caminar, si que aparece ese dolor, si hay dolor, inclusive ya a reposo. O si la han detectado, ya esto tampoco hay acá. Si la han detectado la obstrucción y se la han revascularizado. Y bueno, antecedentes personales, familiares de insuficiencia renal crónica. Un paciente donde a veces tiene más riesgo de tener efectivamente una angrena, o una insuficiencia de arteria periférica, que conlleve o no conlleve a pie diabético. Y eso, bueno, es muy bueno lo que hacen, el tema de evaluar los pies en pacientes diabéticos. Pero ojo, acá estamos hablando de pacientes solo hipertensos. Y es algo que se deja pasar. Y por eso lo recalco acá. Ustedes hacen muy bien esto en los pacientes diabéticos. Pero los no diabéticos lo hacen. Peor todavía en un consultor de cardiología. Peor todavía en un hospital de tercer nivel. O que tiene atención múltiple. No se hace. Y esto ya está escrito nuevamente, yo no lo he tipiado. Por eso no lo he tipiado, porque textual, como aparece en la guía. Y no es que recién apareció en el 2018, ojo, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente, ¿no? La obstrucción ocurre no por la glucosa. La obstrucción ocurre por placas de grasa. Y las placas de grasa ocurren, ¿por qué? Por alteración de la capa interna de las arterias. La que se llama la íntima. Que tanto estrés se inflama y produce placas que se pueden romper y al final se pueden acumular y las tapan y tapan la circulación. Pero nuevamente, repito, eso no ocurre, son los diabetes. Es más frecuente ver una diabetes, de acuerdo. Pero no solo con la diabetes. Entonces, recalco acá nuevamente la importancia de examinar pies también en pacientes hipertensos. Más aún si tienen diabetes. Y inclusive, diría yo, también pacientes con disipidemia. ¿Por qué? Porque las placas no son de aire. No son de agua. Las placas son de grasa. Y definitivamente, un paciente disipidémico tiene mayor probabilidad de formar placas de grasa que obstruyan cualquier arteria. No solamente las arterias coronarias. Entonces, les podría sugerir, así como evalúan muy bien a los pacientes diabéticos en búsqueda de los pulsos, también evalúan a los pacientes hipertensos. No lo digo yo. Ahí está en la guía. Y esto también está establecido en factores adicionales que influyen en el riesgo cardiovascular. Nuevamente, no solo el score, no solo la edad, no solo el tabaco, no solo sedentarismo, no solo la obesidad, no solamente la hipertrofia ventrícula izquierda, no solamente la falla renal crónica. También haber tenido un evento, sea hemorrágico, sea isquémico, haber tenido un infarto, tener insubrisa cardíaca, tener enfermedad arteria periférica, tener filiación molecular o demostrar placas de ateroma en cualquier ecografía de carotidas o de cualquier otra arteria. Pues para eso recalco nuevamente que pruebas deben pedirse, además de lo que ustedes hacen, que es fondo de ojo, creatinina y la aluminuria. En todos los casos debe ser aluminuria, creatinuria. Puede hacerse el índice tobillo-brazo, pruebas de función cognitiva. No es frecuente hacer estudios doble o correa abdominal, muy raro. La mayoría de hipertensiones arteriales son primarias, perdón. Y un ecocardio. Esto ya es individualizado. Si a un paciente yo le palco el pulso y cae dificultado, no le palco el pulso, tengo que, si no yo, pedir a un médico que le evalúe y le busque el índice tobillo-brazo. Nuevamente, por tercera vez, les pongo las categorías de riesgo cardiovascular, más allá del score. Hipertrofia de tibulo izquierdo y evento cardiovascular. Si ya tuve un evento, simplemente alguien que tenía dolor de cabeza, le tomaron una tomografía, que no estaba indicado, pero la tomaron, y le encontraron un índice cerebral, por más que el paciente se haya recuperado, eso ya es muy alto. Un evento cardiovascular documentado por prueba de imagen. ¿Alguien que ha tenido un infarto? También. ¿Alguien que ha tenido un día? También. O un AIT, o un ataque isquímico transitorio. También. ¿Alguien que tiene enfermedad de la periférica? También. Pidejo muy alto. Desde el SAC, independientemente del score. O. Acá no es I. Acá es O. ¿Ok? Conclusiones de la segunda parte. ¿Por qué se debe controlar? ¿Por qué se deben llegar a metas? Vuelvo a repetirlo en las dos charlas anteriores. No solamente para prevenir eventos, sino para prevenir muerte. Esta paciente tuvo 20 años sin controlarse. Para tener hipertrofia ventrículo izquierdo es que no estaba controlada. Hablo de control, es que se llega a metas, ¿no? De nada va a valer que tenga un paciente en el programa 20 años y todas las controles tenía 140, 150 y el médico jalaba flechas, ¿no? Le seguía dando en alapril con aspirina y se acabó. No, pues entonces ¿para qué está teniendo pacientes? Se debe llegar a metas. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Ya lo vimos por lo menos, o menos, perdón, 940, 80 en todos los pacientes. Idealmente debería ser menos de 120, ¿no? Llegar a una presión óptima. Sobre todo en gente menor de 65 años. Para eso, bueno, no lo voy a tocar acá. En este caso de hipertensión hay que buscar el sodio. No solamente en la sal de mesa, sino en los productos industrializados. Todo lo empaquetado tiene sal, además de azúcar. Entonces, no debería preferirse. El pan también tiene sal oculta, el ayinomoto es sodio, el frugos tiene sodio, las gaseosas tienen sodio. Aún así sean dietéticas. Llegar al peso ideal, no fumar, hacer ejercicio, si es que puede. Pero si tiene 70 años no le van a obligar a correr 30 minutos diario. Pues no, no tiene sentido. Además se puede caer y producirse una fractura de cadera y ahí se queda. Entonces, dieta lo pongo acá como interrogación por el tema de que ustedes tienen que decir explícitamente a los pacientes qué quiere decir, qué deben lograr con este término de dieta. A grandes rasgos, ¿qué le deben decir a un paciente para que baje de peso? ¿Qué tipo de dieta debe hacer? No me digan dieta saludable, por favor. ¿Qué significa? Calórica. No me digan baja en calorías. Que coma menos calorías efectivamente, pero hay que cuantificarlo, ¿no? Hay que darle algo tangible. Si yo le hablo al aire, coma bajo en calorías, quizá la persona ni siquiera sabe que son calorías, ¿no? Y ahora da una dieta hipocalórica y con eso le aseguro que va a bajar de peso porque el otro día me ha dicho menos calorías en general y la mayoría de gente no come grasa, la mayoría de gente come carbohidratos. Pero a grandes rasgos, a grandes rasgos, si a ustedes le dicen que deje de comer en la noche, ahí no solamente están quitando grasa, están quitando carbohidratos y están quitando calorías. A grandes rasgos, un plato de arroz con un pedazo de hamburguesa o un pedazo de pollo tiene 500 calorías. En la noche, la mayoría de gente come lo que no se comió en el almuerzo y al final ingiere, yo diría, entre 700 y 800 calorías en la noche. Entonces, con eso nunca van a bajar de peso. Entonces, si le dicen que deje de comer esa comida, ni siquiera lo pongan en número, ¿no? Deje de comer esa comida en la noche, o emplácelo por una fruta, o emplácelo por una infusión, créanme que va a empezar a bajar de peso. A grandes rasgos, lo que está estudiado es que el metabolismo empieza a bajar a partir de las 7 de la noche. Entonces, lo recomendable es que no se ingiera muchas calorías a partir de las 7 de la noche. Lo ideal es que esté uno el mayor tiempo en ayunas, eso es lo que hace bajar de peso. ¿Por qué? Porque impide los picos de insulina, impide que, el pico de insulina que hace que después en la bajada me dé esa ansiedad por comer cuando la glucose empieza a bajar. Yo tolero eso una hora, dos horas, o sea, como a las 8 de la mañana, no como nada en absoluto hasta la mediodía o una de la tarde, y de ahí no vuelvo a comer hasta las 7, 8 de la noche. Hablo de alguien obeso que necesita bajar de peso, ojo. No estoy hablando de un niño, adolescente, que tiene que crecer y desarrollar sus huesos, etc. No estoy hablando de gente adulta o de eso. Tampoco estoy hablando de diabéticos que tienen que usar la insulina, ¿no? No estoy hablando de gente obesa en general, que no tenga que regular mucho la glucosa. La mayoría obesos, la mayoría hipertensos. Que no coman más allá de las 7, 8 de la noche, y que esa comida no tenga muchas calorías, sobre todo carbohidratos. Cualquier fruta puede ser, sobre todo con fibra, ¿no? Una manzana o algo que tenga que masticar. Porque si es algo que me lo tengo que pasar, no se va a llenar. Porque la idea es esa también, ¿no? Que yo coma algo, tome algo, me llene, que no tenga tantas calorías. Esa es la idea para que no suba a alguien de peso. Esa es la idea para que no suba a alguien de peso.